hola si es la primera vez que estás aquí bienvenido en monet aprenderás a hacer muchísimos dibujos y manualidades que estoy segura de que te van a encantar como el día de hoy que aprenderemos a hacer una divertidísima llama sigue viendo el vídeo para que puedas ver el paso a paso pero antes de que te vayas déjame los comentarios que te gustaría aprender a hacer o si ya viste otros vídeos y cuáles son los que te han gustado más me encanta leer todos tus comentarios intento contestar a todos los comentarios así que dime lo que piensas empecemos para este tutorial necesitarás una hoja blanca un marcador negro y varios colores fíjate empezaremos haciendo el cuerpo de la llama bajarás una línea que terminará en un cilindro hacia abajo que será la primera pierna la continuarás hacia la derecha con una segunda pierna y subirás una curvita terminándola con una colita muy esponjada seguirás haciendo la parte del lomo de la llama y subirás una curva para hacer su cuello recuerda que tienen un cuello muy largo ahora de la línea que quedó del cuello de la parte de izquierda vas a subir una cabecita de algodón subirás unas curvitas para hacer toda su cabeza que se conectará con la otra parte del cuello completaremos sus piernas bajando estas líneas que son unas líneas rectas hacia abajo curvean un poco y se vuelven a conectar con el cuerpo un poco en diagonal estas dos piernas serán las piernas de atrás ahora continuaremos haciéndole el flequito que son unas líneas onduladas de arriba abajo y una línea curva grande que será la cabeza seguiremos con sus dos orejas que son como una especie de cuernitos las puedes hacer todavía más suavizadas y para hacerle los detalles de la cara haremos dos círculos grandes que serán sus ojos la nariz será una pequeña sonrisita que baja con una curva hacia el lado derecho y una curva hacia el lado izquierdo para hacerle los detalles del ojo harás dos círculos en sus ojos que serán los puntos de luz repite lo mismo de un lado que del otro y le puedes poner unas lindas pestañas ahora sí vamos a adornar nuestra llama bajarás una curva que irá del cuello del lado derecho hacia el cuello del lado izquierdo y bajará de en zig zag a esta línea que será como una especie de cuerda bajarás unos pompones y unos adornos de estambre que trae colgadas nuestra llama vas a ir alternando uno un pompón y el otro un adornito recuerda que en cualquier momento puedes pausar el vídeo para ver en qué te quedaste ahora en la parte del lomo o en la parte de la espalda de tu llama vamos a hacer una linda flor empezarás con la parte del centro de la flor y le irás creciendo con los pétalos luego volverás a hacer otro círculo o otra curva y la completarás con otros pétalos más ahora no te olvides que también la parte de sus tobillos le pondremos diferentes adornos en este puedes hacerle otros pompones recuerda que se ve lindísima y al final te voy a mostrar unas fotos de estas llamas verdaderas que son de perú si eres de perú o has ido a perú o alguna vez has visto alguna llama me encantaría saberlo ahora sí vamos a colorear fíjate con un amarillo muy clarito vamos a completar todo el cuerpo sin dibujar los adornos con un café un tantito más oscuro vamos a hacerle las piernas que están del lado de atrás para que se vean con más profundidad para dibujarle la punta de sus pies vamos a tomar un color café y le puedes marcar fuerte los piecitos y también los las orejas para hacerle la cara tomaremos un amarillo muy clarito y básicamente lo pasarás con muy poca presión le pondremos de color rosa unas súper lindas chapas para que se vea todavía más tierno y ahora sí vamos a la parte de los colores toma diferentes colores que a ti te gusten y ve alternándolos haciendo que tu imagen se vea todavía súper colorida en este caso yo estoy rellenando la flor de su lomo y los adornos de sus tobillos de color amarillo con un azul turquesa voy a hacer los pétalos de las flores y también el centro de la flor principal y unos cuantos pompones porque creo que se ven bastante bien con el rosa súper fuerte voy a hacer los otros adornos que hicimos y también varios pétalos de la flor ahora si quieres adornar la hoja en donde estás haciendo tu dibujo vamos a completarla con unos pompones también con los mismos colores que utilizaste entonces vamos a terminar decorando esta hoja de diferentes formas pondremos unos pompones y luego pondremos adornitos de estambre entre los pompones y del otro lado haremos una flor amarilla con un rosa que utilizamos súper brillante completaremos con unos cuantos pompones y ahora te queda todavía más arreglada tu llama por último puedes hacerle la sombra que deja la llama fíjate una segunda opción es hacerla de color gris hacerle puros pompones en el cuello y hacer una flor un poco más grande recuerda que esta parte es donde llenas de creatividad porque ahora sí que tú puedes hacer realmente lo que tú creas que esté más padre con tu llama ahora tomaré los mismos colores rosa y turquesa para hacer la flor la seguiré dibujando y fíjate cómo quedó le puse los mismos colores pero acomodados de diferente forma y esta es una llama un poquito más alta me encanta cómo se ve ¿qué te parece a ti? ¿qué tal te quedó tu llama? ¿a poco no queda increíble y está súper fácil de hacer? pero lo que más me gusta es que está muy alegre con todas las cositas que le ponemos en el cuerpo y le puedes tú todavía agregar un poco más dependiendo de lo que a ti te guste los colores que a ti te gusten, ya sea que sean como unos pompones o unas tiritas así de estambre colgando porque así son las reales, como una foto que te enseño aquí las llama en Perú las adornan lindísimas y les ponen muchísimos colores de estambres y estoy segura de que a ti te encanta como a mí porque ya sabes que a mí me fascina utilizar colores lo que me encantaría poder ver son los dibujos y cómo te quedan a ti así que lo que tienes que hacer para compartirlos conmigo sería subirlos a Instagram quizás pedirle ayuda a algún adulto para que suba tu foto de tu dibujo a Instagram y le ponga el hashtag o el gatito dibujamonet y de esa manera las voy a poder ver yo y un día puede ser mi artista del día y que tu dibujo salga aquí, estoy segura de que te va a encantar si te gustó el video regálame un like y no te olvides suscribirte al canal dándole clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada semana que subimos un nuevo video nos vemos pronto, adiós ¡Gracias!